Venimos acá, la pregunta del día la ponemos en pantalla, que es la siguiente, a propósito de que faltan muy muy poquitos días para el proceso electoral, venimos acá, mírela y en pantalla. ¿Considera usted que el país está preparado para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo mes? Hoy estamos a 4 de junio, estamos a ley de 30 o 31 días para los procesos electorales en el país. Según las condiciones políticas sanitarias que tenemos en la República Dominicana y en el mundo, por supuesto, y en el exterior, doctor, entendemos nosotros o piensa usted que a 30 días, 30 días, escuche bien, donde se movilizarán miles y miles de ciudadanos a ejercer su derecho al voto, están dadas las condiciones en República Dominicana para que esto suceda. ¿Qué tan impactante sería a nivel sanitario el costo económico de una segunda vuelta? Dios mío, nosotros esperemos que esto no se dé porque implica demasiadas cosas, realmente venimos de procesos electorales muy especiales u ordinarios, vamos a decir, fuera de lo normal. ¿Estamos nosotros realmente preparados? Me gustaría ver, Amado, ¿qué piensa allá en casa? Pero claro, la Junta tiene todo preparado. Ok. Bien. Ahí está Fulvio. Bueno, Fulvio, adelante, te escuchamos en el día de hoy con lo que nos trae. Gracias, gracias. Hemos tenido algunos inconvenientes en el asunto de la comunicación, pero gracias a los muchachos estamos aquí con ustedes. Hoy yo quiero compartir un poquito lo que fue la disertación de Luis Abinader ante los industriales, la asociación de industriales, que ellos previamente le dijeron queremos que nos hable de la parte industrial, que nos hable de la salud, que nos hable de la empresa. Eso fue así. Entonces, yo quiero que me pongan una partecita de eso y compartirla con ustedes adelante. El señor Juan Marrancini, por la magnífica oportunidad que nos brinda para exponer el plan de gobierno que ejecutaremos a partir del 16 de agosto, con la seguridad de que el voto mayoritario en las elecciones del próximo 5 de julio nos permitirá dirigir los destinos de la nación y relanzar la economía por un sendero de crecimiento y prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas. Desde su fundación, hace ya 58 años, la Asociación de Industrias ha contribuido notoriamente a crear conciencia acerca de la importancia que tiene el sector industrial en las metas de desarrollo de nuestro país. Estamos conscientes de que sin un sector industrial resiliente e innovador, es muy difícil mantener su competitividad dentro de un entorno internacional cada vez más exigente y complicado. Es una tarea que no depende únicamente de los esfuerzos que el sector industrial pueda realizar en esa dirección, depende también del apoyo que los gobiernos puedan darle mediante desapropiadas políticas económicas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, tanto públicos como privados, la economía dominicana está sufriendo de un proceso prematuro de desindustrialización, esto es, la pérdida acelerada de participación relativa del sector industrial en el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, hace 30 años, la manufactura local representaba alrededor del 23% del PIB, mientras que en la actualidad esa proporción se ha reducido a solamente un 10%. Otros indicadores, como la caída del empleo absoluto y relativo en la manufactura local, sugieren lo mismo. El gran reto es que la humanidad está viviendo en estos momentos la cuarta revolución industrial. Bueno, gracias. Es una vaina, para mí es un acto muy, muy bajo. Gracias a la producción. Lo que quiero resaltar es el tema que se tocó de la salud preventiva, como un modelo a seguir para dar una mejor calidad de salud al pueblo dominicano. En vez de ser una salud curativa, ser una salud preventiva. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos un sistema de salud que el paciente, ya cuando tiene la afección, acude al médico. No hay un seguimiento de salud preventiva. ¿Y qué significa la salud preventiva? La salud preventiva significa tener una mejor educación. Se ha determinado que un individuo mejor educado se cuida más su salud, hace más frecuentes sus chequeos. Y ahí viene el otro caso. Salud preventiva significa alimentar mejor al pueblo dominicano. Nosotros no tenemos ningún tipo, por ejemplo, de educación en alimentación. En los países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Agricultura tiene una dirección que se encarga de la alimentación del pueblo norteamericano. Y los alimentos son seleccionados. Y esos alimentos con sus valores nutricionales son dados a conocer al pueblo. Y ahí están entonces las raciones alimenticias que deben consumir. Ya está de esa persona hacerlo o no hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con nuestros niños, estamos criando niños obesos. Estamos criando niños hipertensos. Porque lo que le estamos dando, empezando por la escuela, es dulces y carbohidratos. Una nutrición de muy mala calidad. Y lo mismo pasa en la población general. Y salud preventiva, dentro de los planteamientos que hizo Luis Abinader, es más deporte. ¿Por qué? Por cada peso invertido en deporte, son 100 pesos menos invertidos en salud. La población que se ejercita, la población que hace deporte con calidad y que es constante, sus condiciones físicas de salud van a ser mejores. La otra parte es tener un medio ambiente en mejores condiciones, que no esté tan agredido como está ahora, que lo están destruyendo, que lo están acabando por donde quiera. Tener un medio ambiente sano, que usted pueda respirar aire con calidad. Tener ciudades resilientes, tener áreas verdes disponibles para sus ciudadanos. Para que usted tenga una idea, por cada ciudadano, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son 7 metros de áreas verdes. Mínimo. Tener agua potable es tener salud preventiva. El agua es el principal foco de contaminación. Y hay muchísimas enfermedades prevenibles que se transmiten por el agua de mala calidad. Aguas contaminadas. Y nosotros tenemos una población que simplemente en estos últimos 50 años no ha tenido esa necesidad suplida de poder tener agua de calidad en su ducha, en su casa, en su fuente, en su llave. También poder recolectar las aguas residuales, las aguas hervidas, poderla conducir, poderla tratar y luego darla a la naturaleza en condiciones mínimas de contaminación, es mejorar la calidad de vida y tener salud preventiva. Pero también los residuos sólidos. Poder recolectar los residuos sólidos, transportarlo, disponerlo y tratarlo en ambientes controlados, que sean técnicamente y científicamente manejados. Bueno, esto es tener salud preventiva. ¿Usted cree que podemos tener salud preventiva con 358 botaderos de basura al aire libre? O como estaba Duquesa, emitiendo toda cantidad de contaminantes a través de la quema de los residuos allí depositados. Entonces, solamente este tema de salud preventiva, además de implicar el médico familiar, de implicar la selección de los lugares donde tienen que estar ubicados los diferentes centros de salud para los diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel, también es necesario que a ese personal se le den las condiciones para ejercer una medicina preventiva. También es necesario una educación continua para que se mantengan en vanguardia ante todos los adelantos que continuamente se están conociendo en las diferentes ciencias, especialmente en la ciencia de la salud. Y el esfuerzo que hizo la Asociación de Industriales es un esfuerzo, es algo, ¿verdad? Y ojalá que se pueda seguir ampliando y que los candidatos puedan, en temas tan coyunturales como era salud, poder extender todo lo que sería su programa, ya que 20 minutos no es tiempo para expresar un programa de gobierno completo. Lo otro que quiero compartir con ustedes es lo que está pasando, señores, ya en Planta Punta Catalina. Yo envío una foto a producción que quiero compartirla con ustedes. A cada, en los estudios de impacto medioambiental que se hicieron sobre esta planta, se habló mucho de las cenizas producidas. Miren, estas son montañas de ceniza de lo que está produciendo Punta Catalina. Le voy a poner las estadísticas, los números. Estas plantas van a consumir 4 millones de toneladas de carbón al año. 4 millones de toneladas de carbón al año. Ese carbón mineral, cuando es consumido por el calor, cuando es quemado para producir la temperatura necesaria, para producir el vapor que genera entonces los movimientos en las turbinas y estas turbinas entonces generan la energía eléctrica, nos produce a nosotros un subproducto que es la ceniza. Esa ceniza, por cada toneladas que se quema de carbón, se produce un 10% de ceniza. En 4 millones de toneladas de carbón se producen 400.000 toneladas de ceniza. Y esa ceniza está ubicada a 4 kilómetros de Paya, a 2 kilómetros o algo así de la planta. Y ahí están las cenizas. ¿Qué sucede? Son partículas muy finas y estas partículas tan finas vuelan con el viento y se pueden distanciar hasta 25 kilómetros. ¿Pero qué sucede si viene un ciclón, si viene una tormenta con viento por encima de los 100 kilómetros por hora? Estas cenizas serían esparcidas en todo Baní, en toda el área agrícola también de Baní y toda esa zona porque el viento empuja hacia la ciudad, en la ubicación que está este depósito de cenizas. ¿Y qué contienen estas cenizas? Estas cenizas contienen minerales pesados, que son estos minerales pesados, muchos son neurotóxicos, otros son cancerígenos, acuérdense ustedes el ROCATS que fue depositado en Samaná, en esa parte de Arroyo Babil, en esa área por aquí, que contaminó todo el ambiente por esa zona y contaminó y dañó la salud de esas familias. Y tuvo que ser resarcido por esa empresa puertorriqueña y también resarcido por el pueblo, por el gobierno dominicano, todas esas familias, porque ganaron judicialmente en un juicio que se hizo en Estados Unidos. Ahora bien, las personas que murieron no tienen precios. Todo esto de Punta Catalina, de los residuos de cenizas, de lo que va a pasar con la parte agrícola y la salud de Baní, se pidió desde temprano que a la población de Baní se hiciera una evaluación de sus condiciones respiratorias. Que se hiciera una evaluación de sus condiciones respiratorias para poder hacer parámetros de estudio posteriores. Entonces, la contaminación que eso arroja, porque lo están tirando a cielo abierto, lo están tirando sin ningún tipo de medidas, lo están votando en el... Bien, bueno, ahí está. Julio, muchísimas gracias por el comentario. Alguna señalización que tenga, pues más adelante nos la hace. Nosotros vamos a ir a una breve pausa para continuar con más acá en este espacio. Vamos a la próxima.